Muy guapo Ya otra vez hablando de esta ¿Qué hacen estas ligas? ¿Qué apretan más? Te van a ajustar y alinear ¿Y qué es la diferencia con nosotros? ¿O solo de color? No, unas son más cerradas Apretan más Ajustan más Oye, pero es que si veo mucha diferencia en el colmillo Está muy largo Tú tranquilo, yo nervioso Bueno, esto me lo puedes arreglar Sí ¿Vas a documentar? Ajá Aparte se ve padre Ya no hay otra ¿Una semana? ¿Sí? Sí, es que es un color Oye, este Si quieres rojo abajo Te pongo el azul para que se vea después Es rojo Ni es rojo, es con naranja esta cosa No, mames, es rojo Tú ya estás del tónico No, sí, es que el celular no miente Sí, pregúntale a... A Rafa Karla, Karla, Karla ven Rojo o azul Rojo, vean Rojo también Sí Ya ves como está sufriendo Ya está documentando Lo vamos a subir a NatGio Sí, los abusos de un dentista Sí, los abusos de un dentista Es lo bullying que hace No, le va a poner ahí No, eso es un dentista Le va a poner ahí No mames Este, me largué aquí A Sudáfrica Conocimos a este tipo Me dio la silla La mamada del dentista Ah, no es en Nicaragua Me sacó un riñón ¡Qué tendera! Ya voy a pagar esta arte Es en Nicaragua, güey Donde los ponen, güey, gratis Yo me saco ingleses por dos No, no es en Nicaragua